¡Mamá, hay una cucaracha acá! ¡Dile a tu hermano que la aplaste! ¡Pero la cucaracha es él! ¡Ey! ¡Mamá, Maxito me está diciendo cucaracha! ¡Ah, lo cazó! ¿Por qué le dices hermano a tu cucaracha? Digo, al revés. ¡Ustedes saben lo que aquí se dice! ¿Y ya le dijiste a la mamá que el librito es tu novio? ¡Sí! ¡Mantegra, dame en llano! ¡Basta, por Dios, basta! ¡Dejen de pelear! ¡Son hermanos! ¡Solo por un día pueden darse la mano y decirse cosas bonitas! ¿Cuáno? Yo sé que tú eres mi hermano, pero no te daré la mano Porque siempre que te veo estás rascando telano Mi hermano querido, en mi corazón te llevo Aunque seas más feo que una patada en el huevo ¡Ah, y una cucaracha que rima! ¿No sabías que naciste en un basurero? Y vos naciste en un zoológico, te sacaron de la jaula los monos ¡Basta! ¡Los dos nacieron en la calle! ¿Me pariste en la calle? ¿Cómo que nacimos en la calle? Porque en la calle es donde ocurren los accidentes ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal!